La fábrica de galletas Salín de la ciudad de Bayamo no es de las más grandes de la provincia, pero sí la más estable en sus producciones. La estabilidad, el esfuerzo de los trabajadores, un gran colectivo aguerrido y el apoyo de la empresa provincial que nos mantiene en los equipos, que a pesar de que son obsoletos, los mantenemos más o menos un mantenimiento mensual. Cuando se acercan días de festejo por el 26 de julio, sus trabajadores se empeñan en producir más de una tonelada diaria y que el producto llegue a todos los puntos de venta y los mercados. Tenemos una producción diaria de 1,2 toneladas de galletas, alrededor de 30 toneladas de galletas mensuales, y tenemos como principales proveedores los mercados ideales aquí situados en nuestra ciudad, monumentos de Bayamo, y los fines de semana abastecemos lo que es la feria municipal en los barrios, situados en todos nuestros barrios aquí de la ciudad. Aún con una vieja maquinaria y dificultades en la materia prima, la fábrica Salín garantiza la venta de galletas de sal. Aquí producimos galletas de sal mejoradas, galletas especiales, bizcochos salados. Se trata de una de las pequeñas industrias que no se detiene para poder garantizar un producto de gran demanda para la población. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.